Mi nombre es Yeudiel Flores y mi México del futuro sería un México con mayor educación en todos los sentidos, principalmente en el ámbito de lo que viene siendo la computación, puesto que hay muchos niños en primaria que quieren aprender y tienen las ganas de aprender, sobre todo que tienen la oportunidad de aprender, pero en muchas escuelas donde se cuentan ya computadoras no se consigue un buen maestro y lo único que se hace con esas computadoras es la utilidad para juegos. Entonces, mi México del futuro sería un México donde mínimo desde la primaria se empiece a dar una educación en computación, no solo en cuanto a juegos, sino que se empiecen a ver ya lo que son los programas y sobre todo en el editor de texto, pues hay muchos niños en primaria que lo necesitan.